Mira, yo siempre digo que los periodistas europeos en general se han tomado la desbandada, todo el mundo, ah, el cambio, no hay cambio, hasta que no nos quiten el bloqueo, no hay cambio, no se siente el cambio. Están yendo algunos turistas estadounidenses a Cuba, pero poquiticos, porque tienen muchos miedos, son muchos años en que los amenazan con ir a la cárcel si van a Cuba. Entonces, el primer vuelo, por ejemplo, 10 personas en un avión, 10 personas. Entonces, te das cuenta que esto no es así como parece que hay un cambio. El gobierno de Estados Unidos, presionado posiblemente por los cambios que hay en América Latina, ha llegado a la conclusión de que la política que llevaba con Cuba es arcaica, es absurda. Pero de eso, que el presidente lo haya dicho públicamente, a que el Senado de Estados Unidos a prueba de esos cambios va un tramo, porque además, desde el presidente Clinton, que pasó esta bola al Senado, si el Senado no quita el bloqueo, ¿qué relación podemos tener con Estados Unidos? Un país que te bloquea económicamente, ¿cómo puedes tener una relación diplomática normal? Imposible. Si es un país que sigue usurpando un pedazo de territorio nacional, como es la base naval de Guantanamo, ¿cómo vas a tener una relación normal con esa gente? Es muy difícil. Estos son los temas que están hoy en la mesa de negociación. Indiscutiblemente es un paso histórico. Un presidente de Estados Unidos reconozca que es una equivocación, una política que está llevando a cabo, ya es, mira, un matacazo histórico. Pero de ahí a que el pueblo cubano pueda sentir los cambios, hasta que no nos quiten el bloqueo, no se va a sentir. Eso sí, si hoy nos quitan el bloqueo, mañana la economía cubana florece, pero extraordinariamente, de ahora para ahorita. Solo imaginar lo que nosotros gastamos con relación al bloqueo. Ir a buscar leche, por ejemplo, leche en polvo a Nueva Zelanda, cuando Estados Unidos es un productor de primera categoría en leche en polvo y muy barata. ¿Cuánto nos cuesta ir a buscar esa leche en polvo? Porque además la naviera que podemos pagar para ir a esta Nueva Zelanda, tendríamos que pagarla dos y tres veces, porque por la ley del bloqueo, el barco que toque Puerto de Cuba no puede volver a tocar Puerto de Estados Unidos por lo menos en seis meses. El dueño de la naviera nos pide tres y cuatro veces lo que costaría normalmente. No te digo ya con los medicamentos, horribles, porque los medicamentos, de diez medicamentos nuevos que se han en el mundo, ocho son de una patente de Estados Unidos. Significa que nadie nos los oferta. Y tenemos el dinero para comprarlo, pero nadie lo oferta. Y entonces tenemos que buscar intermediarios. ¿Cómo se hace que se encarezca el producto? Muchísimo. Indiscutiblemente, nos quitamos hoy el bloqueo, mañana nosotros florecemos. Pero eso todavía no ha pasado. El Senado de Estados Unidos hoy tiene la gran mayoría republicana. Significa que son todavía más leccionarios que lo normal, que ya es bastante decir. Estaba esperando, está en negociaciones, pero todavía cambios, ninguno. Los cambios importantes en Cuba realmente son a través de una crisis económica que golpea a todo el mundo. En nuestros últimos años hemos tenido que tomar medidas económicas reales. Porque, imagínate, la situación es difícil para todo el mundo. Entonces, el Estado cubano se da cuenta que tiene alrededor de 500.000 personas a las cuales le está pagando un salario y no produce. Ningún Estado del mundo puede darse ese lujo. Por tanto, Cuba tiene que dejar cesante a 500.000 personas. Pero en una sociedad socialista, ¿cómo tú dejas 500.000 personas sin trabajo? Inaudito, no puede ser. Ah, bueno, ¿cuál fue la idea que surgió? Darles la posibilidad de que estas personas trabajaran por cuenta propia. Ya existían algunos trabajos por cuenta propia en Cuba. Pero esto ahora se hace mucho más masivo. Esto es un problema real para nosotros. Para el socialismo, esto sí es un problema. No es la relación con Estados Unidos, no. Es la cosa interna. Esto es lo que tenemos nosotros realmente que estudiar detenidamente, ver cómo superamos esto. Porque te podrás imaginar que no es lo mismo cuando una persona trabaja para su bolsillo, trabaja para mejorar su vida, su nivel de vida, se le puede olvidar que vive en una sociedad diferente. ¿Acuerda lo que decía el viejo Marx, no? Las personas piensan según viven. Entonces, si tú estás viviendo solamente por tu interés económico, bueno, se te puede olvidar realmente que estás en una sociedad diferente, que la educación sigue siendo gratuita, que la salud sigue siendo gratuita. En ese aspecto es donde tenemos que trabajar nosotros de verdad. Ahora, si ya se llegó a la conclusión de que más que trabajos por cuenta propia, lo más importante es un trabajo en cooperativa. Primero, porque regula el precio que me están exigiendo. Yo te puedo contar miles de anécdotas de gente que va y tú le dices, mire, necesito arreglar esto, y el precio es astronómico. Y tú dices, bueno, eso no resuelve mi problema. Realmente, esto no está resolviendo mi problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ah, bueno, mejor con cooperativa. Estamos trabajando en eso, pero no puedes obligar a la gente a ser cooperativa. Tienes que convencerla. Y esto es otro proceso, lleva tiempo. En esto estamos. Trabajo ideológico en primer lugar. Eso no nos podemos descuidar nunca. Cada vez que nos hemos descuidado un poquito, hemos pagado con crece los resultados. Y económicamente hay que mejorar, indiscutiblemente, para darle mayor confort a la población y, por tanto, puedan seguir aspirando a ese mundo que estamos desarrollando siempre mucho mejor. Eso es lo que estamos en este momento enfrascados. Cuando un joven termina la universidad, como es también planificada en Cuba, pues el Estado puede garantizarle uno o dos años de trabajo en lo que estudiaron, a todos los graduados. Pero después ya no. Después depende de esa persona cómo trabaja y que la empresa donde está trabajando diga sí, me lo quedo o no. No me lo quedo. Y también está la presión de las empresas que empiezan a ser privadas, de grupos de personas, que hagan que el muchacho vaya a trabajar porque le dan más salario. Le dan mucho más salario que el que nosotros como Estado estamos dando en este momento. Y eso es algo que ya tenemos que empezar a trabajar. Desde ya, ya está trabajándose. Porque la competencia es muy difícil en ese sentido. Y tú quieres que los muchachos que tú educaste sirvan al pueblo. Yo le digo a mi hija, por ejemplo, mi hija mayor es economista. Está trabajando en el Instituto de Investigación de la Agricultura. Y ella tiene tres ofertas de trabajo donde le pagan tres veces el salario que el Estado paga, fíjate. Tres veces. Pero le digo, ¿pero dónde va a ser más útil al pueblo? ¿En esta o en esta? Y ella me dice, no, mamá, yo me voy a quedar por ahora aquí. Voy a ver cuánto aguanto también porque económicamente es difícil. Voy a ver, pero aquí es donde yo me siento más útil, de verdad. Y veo los resultados, lo que estoy haciendo con la gente, con el pueblo. Que eso es lo que le da valor a las cosas, ¿no? Entonces, sí, así más o menos logramos, ¿no? Que el muchacho se quede trabajando, pero no es fácil. En estos momentos hay que hacer labores importantes y concienzudas con relación a la cuestión ideológica. No me gusta comparar sistemas cuando los sistemas sociales son tan diferentes. Lógicamente es imposible compararlo. El principio de la salud pública cubana es gratuito, en igualdad de condiciones para todo el mundo, en cualquier parte del país, con un carácter internacionalista, muy importante porque así formamos las nuevas generaciones, y con un carácter preventivo, que es la base de la salud pública cubana, es prevenir enfermedades. Es más fácil que tener que curar, es lo lógico, ¿no? Entonces, para ello estamos haciendo un polo científico que en los próximos 20 años, si los gringos no se equivocan y provocan alguna acción bélica, tendremos quizás uno de los polos científicos más importantes del planeta. En este momento se está desarrollando muy bien todo eso. Es como la vieja Europa en general va perdiendo a pasos agigantados lo que han logrado durante luchas obreras. Porque la salud pública en este país fue una conquista de los trabajadores, fue una conquista de las luchas de los trabajadores. Entonces, ¿por qué hoy no reaccionan? Se les está privatizando a pasos agigantados y no hay una reacción real en este sentido. Eso es muy preocupante, muy preocupante. Es decir, hay que tener conciencia de lo que está pasando a tu alrededor y tomar medidas. No queda otra, no queda otra. Estamos trabajando mucho en la cuestión internacional. A veces un cubano, por ejemplo, se puede quejar y dice, bueno, estamos desvistiendo un santo para vestir otro, como decimos. Pero cuando tú ves dónde están nuestros médicos, cuál es la labor que estás haciendo, te dice, bueno, vale la pena. Vale la pena apretarte el cinturón que tu médico de familia no esté a tu disposición, que tengas que ir a otro cuando ese médico de familia está salvando miles de vidas en un lugar donde nunca había un médico. Entonces vale la pena. Y tú te sientes orgulloso, además, de que tu médico de familia está haciendo esa labor. Realmente hemos logrado ese sentimiento de respeto, de admiración. Nos pasó ahora con nuestros médicos que fueron a trabajar contra el ébola, por ejemplo. ¿Dónde fue la OMS? No fue al primer mundo a buscar ayuda. Fue a Cuba. Y fue a Cuba porque sabía que la iba a obtener. Y para allá fueron alrededor de 400 profesionales de la salud cubana a enfrentar el ébola. Se hizo fácil. Era una enfermedad mortal. Y nosotros la controlamos. Nos estén muy orgullosos de estos hombres que fueron allá. No dejaron ir a mujeres. Eso fue algo que nos golpeó un poquito. Pero Fidel siempre dijo que la mujer es el taller donde se forja la vida y hay que protegerla. Eso es muy lindo también, ¿no? Pero bueno, de todas maneras peleamos un poco porque no nos dejaron ir. Aunque en algunos puntos sí había enfermeras cubanas que ya estaban allí. Porque ya estábamos trabajando en brigadas médicas. Tenemos muchísimos profesionales trabajando para mejorar un poco la vida de los demás. Yo creo que esto debe ser la tarea de cualquier médico en cualquier parte del mundo. Estamos trabajando mucho en las vacunas. Vacunas, por ejemplo, contra el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón. Esas ya se están comercializando. Estamos en las últimas fases ya de la vacuna de cáncer contra mama, cáncer contra útero, cáncer melanoma. Es decir, estamos trabajando en varios aspectos. También la medicina natural, muy importante eso. Veneno de alacrán azul, todo tipo de trabajo con la cepa de plátano, con la caña de azúcar. Hay muchas posibilidades reales. Estamos, por ejemplo, hemos creado un medicamento para impedir que las úlceras que se provocan por la diabetes, sobre todo, hagan que haya que cortar un miembro, ¿no? Sabes que en los diabéticos eso ocurre muchas veces. Bueno, este Reproc que se utiliza es un medicamento cubano que trata de impedir que se pierda el miembro, curando la úlcera a tiempo. Es decir, estamos trabajando en muchos campos, en muchos aspectos, pero lo importante desde nosotros es que la salud es un derecho del ser humano. Tú no puedes poner en el mercado la vida de un ser querido. No tienes precio para eso. Como no hay precio, como no existe precio, no puede ser una mercancía de ninguna manera. Es un derecho de la persona. Eso hay que respetarlo.